¿Quieres cantar conmigo antes de irte? Me encantaría ver Nos divertimos hoy Muy juntos tú y yo Qué lástima que ahora El tiempo se acabó Adiós, adiós, amigo, adiós Debemos irnos ya No importa hoy decir adiós Nos veremos pronto, pronto ya verás Pronto ya verás Adiós, adiós, amigo, adiós Y mañana tan como hoy La luna, el oso y la casa azul Los invitan a venir a jugar A jugar, a jugar Hasta pronto